Hola familia, ¿cómo están? Miren, exactamente son las 8 con 3 minutos de la noche y guaches, ya voy a recoger mi guitarra antes de decir que está raro esta nota pero ya es tarde, ya es noches, pues son las 8 lo que pasa es que vamos a ir muy bien ¡Órale! No, porque la vacuna corre más Bueno familia, pues guaches, ya voy a tener la guitarra lo que pasa es que el señor me hable cerrarse y me dijo que le iba a tener lista hoy y obviamente mañana viernes es su cumpleaños y pues dije que no iba a poder y yo ocupo calarla ya para el sábado entonces ya me voy a ir sentido para allá ¡Ajá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, ya me decía entonces me voy a jalarme una vez ya la señalita a la guitarra, ya le arreglo y todo el rollo y me voy a llevar el bass ¿Por qué? ¿Por qué? así que nada, tomamos el rato ahí, pues la camionera está volando y ya la procede así que nada, vamos a ir la procede a ganar Vamos, este, vamos a bajar el fuego periódico. No manches, bueno, vámonos recio. Digo que deberías de bajar el base porque vas a frenar a lo loco, ya te conozco y se va a caer. Esos asientos son resbalosos. ¿Tienes razón? Y si lo pones en modo sport, corre más rápido. En vez de usar el modo EcoBoost, en el modo sport. Cámbialo de EcoBoost a Sport. Ok, pues familia, pues les decía, la neta, que loco esto, pero la neta, pues yo quiero ya calar la guitarra. Pues sé que ahorita no la voy a calar. Porque, guachen, supuestamente yo había llevado todas las cuerdas, pero dice que faltan las primeras. Pero bueno, eso no es problema. De hecho, tengo un paquete más en la casa, pero si no, pues... Eso no es el problema, pues, no pasa nada. Dijo el señor que si él las tenía, que él se las ponía. Pero así que, pues nada, pues ya vamos, vamos a ver cómo cojo la guitarra. Así que, la neta, pues yo ya quería, quiero calar la guitarra. Porque yo quería ir a recoger la mañana con más calma, pero mañana es su cumpleaños, el señor. Y, la neta, pues no quiero como que mañana es su día. Y no quiero como que andarle dando guerra, porque yo le dije que a lo mejor iba en la tarde de mañana. Pero pues, ya aprovechando que me llamó hace rato y me dijo que si iba a estar lista hoy. Pues voy a traerla hoy. Otra cosa, y luego pues el sábado, gracias a Dios, tengo trabajo. Pues quiero calarla, pues como les digo. El domingo. El domingo también tengo trabajo, o sea que, gracias a Dios, tenemos dos días seguidos de trabajo. Gracias a Dios, te las tocarás tan 100% confirmadas. Y otra cosa, también quería, quería, pues, pues ya calarla, pues, para que ya recomendar más su trabajo del señor. Y, este, ¿sí me entienden? Porque sé que sí es bueno haciendo su trabajo y todo el rollo, lo que se dedica. Pero, pues, no es como también, es diferente a que tú ya tengas. Y ya, por propio hermano, haber calado el trabajo y todo ese rollo. Así que, pues nada, ahorita ya hemos tendido. Estamos a 45 minutos. Y, pues, ya hemos tendido, ustedes son parte de esta aventura, así que, pues, disfruten este video, pónganse cómodos y vénganse conmigo. Así que nos vemos en... Avila, ya llegamos aquí, esa es la respectiva medida. Y nos aventamos como 45 minutos. Estaba una hora, pero cerramos una ruta rápida. Así que, pues, nada, así ya venimos. Y ya vamos a ver cómo está el shock. Volvemos a ver aquí. Las cuerdas de diferentes tamaños, pero que se pueden afinar en la misma nota, en la misma nota, va a estar mejor. Y ahorita está perona. Ya chequé las cuerdas, las cuerdas se quedaron. Vas a ver, ahora, ese hoyo que del diezmo, tapé. Y eso sí, si no lo quieres, eso se quita. Además son tapositos. Estaban blancos, primero, antes. Fíjate, mira, ahí están las tuyas. Pero mira, estos con color rosita se me chen más chido. ¿No lo que me dice? So, I'm going to file these in, drop them in, you're done. All right. ¿Lo conectó? No, 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 no. I'm not worried about it. All right. But the action is tight, look it. Yeah, los trances también límites, por favor. Oh, man, ahora te voy a decir que yo también pensé que estaban chiquitas, las netas, comparativamente de la primera que dice para Rodríguez, pero están la misma de alto. Para eso están más finitas. Ok. Y te voy a decir por qué, lo que me hicieron, puse todas las otras letras, que se llama font, junto a las letras de Takamini, y estaban muy lejos, son como dos diferentes estilos de letra, y lo machaba, lo machéa, y te lo voy a enseñar y vas a decir, ok, pero si todavía crees que ya está muy chiquito, pues seamos más grandes, pero en el mismo estilo, pienso yo, ahí vas a ver tú. No se nos olvide seguirlo en su Instagram, en Facebook, y en Facebook, y tiene un canal en YouTube, todo en la link de la descripción, ¿cómo se encuentra ahí en todas sus redes sociales? Soloshop Customs, ok, Autos Ordenes, ahí estamos, número de teléfono, 909-764-1336, 909-764-1336, ok, nos vemos en un ratito. Autos Ordenes, aquí vengo desde abajo, batallando, y todo lo que tengo nada. Eso parece mejor, ¿verdad? El blanco no me gustó, o no? Pues media gente, ahí están. Ok, eso es ok. Pero, look, I think these are looking better, they look nicer, you know what I mean? Yo lo machéa más. Ok. ¿Y te debas hacer una bolsa, para quitarles con los originales, ahí están. Normalmente, tengo que hacer un, para, normalmente, para quitar estos, con un taladro, con la broca, para quitarlos, porque hay veces que no hay manera de quitarlos. Pero mira, hay mucha paciencia por usted, ¿sabes lo que digo? Para quitarlos originales, ¿sabes lo que digo? Sí, bien, ajá. Ya se mira sin panza la guitarra aquí, pues, guache, esto ha quitado la panza, a ver, acércate bien. Te voy a poner el nivel, para que así veas qué es de eso. Esto, aquí todo esto estaba alzado, estaba panzona, y guache, como ya quedó bien, bien lisita. Ya no tiene panza, pues, ya se le, ya se le regresó al, al estado normal. Estaba como una semana. Ya estaba embarazada, pues. Estaba en ICU por una semana. Intensive care. En terapia intensiva la tenia. No, no se le pide, ya que me puse en, 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 en humidifier adentro, right? Entonces lo atreté otra vez, entonces dejé otros días, entonces me puse en... El bridge. O el, el, el... Brace face. Brace face. No podemos llamarle bridge doctor porque me van a, me quedan, ya saben. Así que eso, el, lo de él se llama brace face, okay? No bridge doctor, brace face. Es mejor que bridge doctor. Ok, eso ya escucharon. Y yo te voy a ver si quieres. Ok, para que cuando llamen a ustedes, le pregunten a él, pregunten por el phrase. Phrace. Les voy a decir una cosa. A ver. Um, nomás es mi opinión. Ok. Porque, eh, ni puedo decir nada más de la otra porque, no que yo soy competición, pero es mal hablar de otras cosas, pero, lo que hace esa cosa que tú le dijiste. Cuando tú pones en el pedazo de madera, right, y tú pones el pedido desde arriba, right, entonces hay otra varilla de madera que se parece con la cifra, está más grandecita. Ajá. Es un dao, que se llama en inglés. Ahora, piénsalo. Si está en la cara de la guitarra, traes el pedazo de madera, entonces de aquí para allá traes la varilla esta. La única cosa que esa chingadera hace es, cambia de donde estaba la presión y la tensión, y lo mueve a otro lugar, que es atrás de la guitarra. Ok, la tensión se pasa para atrás. Él debe estar donde debe estar, porque la guitarra es una estructura. Tú lo ves bien bonita, con la chingada, que es una bonita madera pintada bien, pero adentro es una estructura. Y está diseñada para ciertas tensiones y presiones en ciertos lugares, pero con eso mueves la presión de que debe estar aquí, lo mueves acá. Y fíjate, es lo más peor, porque lo único que está aguantando eso es una banda finita aquí adentro. Es un bandaid, no es un arreglo. Ok. Es mi opinión, pues. Claro, pues. Pero, pues, eso hace sentido, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y también, yo pienso que ese Brick Doctor, no puedo decir eso, pero mira, yo pienso que el Brick Doctor está bueno cuando la chingada está paneada para adentro. Entonces, sí, no hay otra manera de poner los braces y todas las estructuras, los palitos, pues. Ajá. ¿Me entiendes? Sí, sí. Pero cuando está panzona, es lo peor que puedo hacer. Ok. Porque además estás redirigiendo los puntos de presión. Ok, perfecto. Buena información. Logic. Así que, sí, 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 no puedo enseñar nada de ese doctor. No puedo enseñar nada más de él. No, no, no. No puedo enseñar nada de el doctor. Sí. Sí, 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 sí. No puedo enseñar nada de ese doctor, porque necesitamos un doctor de ese cuerpo. No puedo ver que me entiendes. Sí. Ah. Ahora se va a reventar Pero sabes, es muy diferente de una guitarra regular Pero ojalá que te guste y puse mi corazón bien derecho en esta, si te ves Más derecho que ya sabes Para el cabalón Gracias Déjame probar esto Lo siento hasta que pesa menos creo Lo siento Lo siento Te iré, te iré Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Este tapón hace mucha diferencia Ahí se estaba escapando mucha resonancia Mucho sonido Resonancia Ahora estás saliendo por donde quiera Oh Pero ya no vas a ver ese brace Te vas metiendo en una cámara Ok, le voy a hacer una pregunta Le lijó algo de los huesitos Nada, no mas calibro y todo No te voy a decir lo que hice pero No Ok No, eso lo hice No Fíjate No hay ninguna marca Y también porque es un secreto de usted Que se lo debe tener usted si es un secreto ¿Me entiende? O sea, es algo que dice usted Pues es un trabajo y lo tiene que quedarse con el tiempo Mira, no hay una marca que dice con el Con el Con el ánima Y si tú te fijas Están mas bajitos que donde debes estar ¿Sabes por qué? Para que aguante Más en el futuro Si lo veo donde debes estar Va a estar mas alto Lo ponemos más Menos en la tolerancia Para que cuando Fleta tiene presión Sube donde debes estar A ver pues, dale tus Le voy a decir una cosa Quede sorprendido el trabajo que hizo el señor Soto Honestamente Dejó La guitarra que Soy honesto Y le voy a ser honesto frente a usted No pensé que iba a quedar así de tan bajita Porque de hecho yo he mencionado que es una de mis guitarras Que es de la que tenía más bajitas las cuerdas Pero si antes estaba baja Está ahora No hombre, o Todavía te puedo decir que Y me sorprende porque de lo bajita que está No está tocando No trastea Está limpia Está limpia No trastea Ustedes pueden escuchar el sonido En el 21 No, en el 20 van a escuchar ya Ahora No hay ganas Eso es No hay ganas No hay ganas ¡Suscríbete al canal! 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 Así que la neta familia Quedó bien chida la guitarra Me gustó El trabajo que hizo el señor Si le recomiendo Ahora más falta el último paso Que es calarla conectada Que pues yo pienso Que este de Que va a ser chido pues me entienden Así que este de La vamos a calar conectada Y hasta ahorita el trabajo está perfecto Así que Pues nada así que ya nos Para la casa del base Igual lo calibró tantito Le hace falta un retoque Si le hace falta un retoquecito A pesar que este nuevo Que a veces no porque son nuevos No quiere decir que no vengan Como un poquito altitos Y cositas detallitos pues Que el señor sabe Que sabe lo que está diciendo Así que pues nada familia Espero hayan disfrutado este vlog Ya nosotros nos vamos Nos vamos porque nos espera Una hora de camino Yo entro a trabajar ahorita a las 4 Así que Gracias amor por venir Aunque traen weches Más que literal el ese Así que pues nada Nada familia nos vemos Hasta la próxima Saludos Bye familia nos vemos Hasta la próxima Espero y les haya gustado este video Dejen sus comentarios Sus Sus comentarios Así que Bye nos vemos